Se acerca la Navidad y con ella llegan los concursos de Belénes a muchas ciudades del país. Mislata no se queda atrás y el pasado viernes, día 11 de diciembre, celebró su tradicional concurso de Belénes Falleros, que se viene realizando ya desde hace años. De las 11 fallas del municipio, este año han participado en el concurso 9 de ellas, cada una con su particular manera de entender esta tradición navideña. Es cierto que de unos años a esta parte ha aumentado el número de fallas que optan por un Belén más moderno, pero siempre las hay que se mantienen fiel al modelo más clásico. Y bueno, la verdad es que la participación de cada falla es bastante grande, se implican niños, se implica gente mayor, hay muchos que lo hacen tradicional y la verdad es que muy bien, muy bien. Luego aparte también, pues a ver, hace unos años sí que eran más tradicionales, luego lo típico que empieza una falla hacerlo innovador, la gente va a verlos a su falla, les gusta y cada vez hay cada vez más innovadores y la verdad que muy bonitos, muy bonitos. Siguen habiendo las cinco escenas que son fundamentales en el Belén, pero vamos, muy bonito, hay gente que lo hace temas falleros, otros los hacen artesanalmente, muy bonitos, la verdad es que vale la pena. Para entrar a concurso y optar al premio, los Belénes tienen que contar con las cinco escenas más emblemáticas del Belén. La Anunciación del Ángel a María, la Anunciación del Ángel a los Pastores, el Nacimiento del Niño Jesús, los Reyes Magos y la Adoración de los Pastores. Esas son las cinco escenas que tienen que estar sí o sí, si no se descalifica la falla. Damos cuatro premios, que son dos primeros premios, tanto innovador como tradicional, y luego se dan dos segundos, tanto también tradicional como innovador. Y bueno, el primer premio es de 200 euros y el segundo es de 100. El jurado lo componen cuatro personas especializadas en Belénes sin ningún tipo de relación con el municipio de Mislata, para que haya una total transparencia. Y son gente totalmente externa de Mislata, para que no se sientan intimidados o tal, entonces los cogemos de fuera, en este caso son la mayoría de Manises, son gente que entiende muchísimo de Belénes, también hay Belenistas, y bueno, los cogemos con la mejor intención. La falla ganadora del primer premio en la categoría de Belén tradicional es la falla Creu y Mislata, que también obtuvo el de la Junta Central Fallera de Valencia, siendo el segundo premio para la falla Quim Pizarro. En la categoría de Belén innovador, el primer premio fue para la falla Plaza Morería, mientras que el segundo se lo llevó la falla Antonio Molle y Gregorio Gea. Los casales permanecerán abiertos estos días, para que todos los mislateros y mislateras puedan ir a contemplar los Belénes. Los casales están a puesta abiertos para que vaya la gente a verlos, claro, ellos lo que quieren es que la gente también vaya a verlos, y para valorar el trabajo que ha realizado cada fallero, entonces, vamos, todo el mundo está invitado a ir a todas las fallas para poder ver los Belénes. ¡Gracias!